¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Anjuega para aquellos que no me conocen. Bueno, como habrán visto en el título de este video, quiero contarles que la actualización de Ladybug está regresando con nuevos personajes y nuevos superhéroes y que próximamente lo vamos a estar descubriendo en muy poquito tiempo. Tengo muchísimas novedades y muchísimas cosas para mostrarles. Este va a ser el mejor video spoiler de todos los tiempos. Estoy super emocionada porque Gossip dijo que iba a venir para mi casa para contarme. Ella me adelantó un poquito, me dijo que Ladybug va a volver con nuevos personajes a P.K.X.D. Así que estoy esperando a que ella llegue. Mientras tanto, me voy a sentar a la computadora. ¡Gossip ya llegó a mi casa! ¡Vamos a ir a buscar a Gossip para que nos cuente y nos muestre todas las novedades, chicos! ¡Hola Gossip! ¡Bienvenida a mi casa! ¡La casa de Anjuega! ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Me has traído muchas novedades? ¡Claro que sí! ¡Te he traído novedades muy calientes! Ok, vámonos arriba Gossip a cotichear. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos! Bueno, ya Gossip, ya estamos sentadas, estamos super tranquila. Ya alarga todo lo nuevo que tengas para contarme. ¡Vamos, vamos! Ok, ok. ¿Sabes quién? ¿Van a volver? No, ¿quién va a volver? ¡Van a volver Ladybug y Cat Noir! ¡Qué alegría que regresen! Ya, 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 ya. Síganle, síguele. Sabía que esas mariposas tenían que ser un truco de Hawk Moth. Nuestros ciudadanos han sido akumatizados una vez más y tenemos que salvarlos. Esta vez contaremos con la ayuda de una herramienta asombrosa, el yo-yo de Ladybug. ¡Increíble! Sigue, sí, sí, síguele. Perdón que te interrumpa, es que estoy muy emocionada, perdón, perdón. Síguele, síguele. Encuentra a los personajes akumatizados. Usa el yo-yo en el nuevo minijuego para capturar a los akumas y liberar a nuestros amigos. Ok, ok, creo que entendí. Nuevamente van a haber personitas akumatizadas otra vez por todo el Pekakiste. Ay, cosa que no lo puedo creer. Pero esta vez vamos a tener una herramienta para poder ayudarlos a desakumatizarlos y que no vuelvan a ser akumatizados, por supuesto. ¡Que va a ser el gran yo-yo de Ladybug! ¡Qué increíble! Chicos, vamos a poder tener el yo-yo de Ladybug, que va a ser tipo una herramienta para que vayamos a desakumatizar a todos, chicos. Los que estén akumatizados, por supuesto. Siguele, Gossip, síguele. ¿Sabes, Anjuega, quién va a volver? No, ¿quién va a volver? No me vas a decir que es el... Sí, así es. Hot Mod va a regresar y más malvado que nunca. Ay, no, chiquis. No, esta vez tenemos que estar más unidos que nunca. Gossip, por favor, necesito tu ayuda. Bueno, Anjuega, yo te ayudo comunicándote todo esto. Bueno, bueno, sí. Yo ya sé que tú eres la que nos ayuda comunicándonos todo esto para que ya nos vayamos preparando para esta sorpresota. Pero bueno, igualmente, ayúdanos, Gossip. ¡Ayúdanos, Gossip! ¡Ayúdanos! Esta vez, lamentablemente, Hot Mod ha alterado el laberinto. Uy, ¿y ahora? ¿Es decir que en el nuevo minijuego nos va a costar mayormente encontrar a los Miraculous? Sí, Anjuega. ¿Pero cómo llegó el juego de Hot Mod a hacer todo eso? ¿Quién dejó que Hot Mod hiciera todo eso? Y Anjuega, te tengo también malas noticias. Vamos a tener que recuperar los Miraculous. Exacto, es lo que acabo de decir, Quack. Sí, no, ya sabemos que la misión de este minijuego que va a volver a PKXD vamos a tener que trabajar muy duro. Espero que esta vez Hot Mod no haya aprendido a correr. Bueno, no lo sé. ¿Va a estar Hot Mod? No lo sé. Hay que esperar a que vuelva el minijuego, chicos. Pero creo que sí. ¿Va a estar Hot Mod, Gossip? Sí, va a estar Hot Mod. ¡Ay, chicos, qué miedo! Espero que no haya aprendido a correr porque el último monstruo que fue Flint no sabes cómo corría, Gossip. No sabes. Fue muy cruel. Bueno, continúa, continúa. Perdón, perdón, perdón que te interrumpo. Y como Hot Mod está haciendo toda esa maldad van a venir dos nuevos superhéroes Queen Bee y Vaporeon. ¿Vaporeon? ¿Que es un Pokémon acaso? No. ¿Quién es Vaporeon? No, no, no. Disculpa, disculpa. Vipirion. ¡Ah, Vipirion! Sí, ya todos creo que conocemos a Vipirion. No vamos a revelar su identidad. Pero bueno, continúa, continúa. No lo puedo creer. ¿Sabes qué traje vendrá? No, por eso estás aquí, para que me cuentes, lol. Vendrá el de Gabriel Agreste. No lo quiero igual. Es que él es malvado. Pero bueno, para tener mi closet, que está por allí mi closet, para tener toda la colección de Ladybug, por supuesto, me lo voy a conseguir. Solo porque es del papá de Adrian. ¿Sabes, Sanjuega? A mí me han dicho que Marinette tiene una pastelería, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, es el momento perfecto para tener esos muebles. ¡No! Espérate, Gossip. No lo puedo creer. ¡No, no, 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 no! ¡Alto ahí! Yo no puedo creer estos muebles, Gossip. Por favor, lo que me acabas de mostrar. ¿Cuándo viene, Gossip? Este jueves viene. ¿Realmente llegará este jueves? Sí. ¿Ni miércoles, ni viernes, ni sábado, ni domingo? ¿Ni lunes tampoco? No, este jueves. Bueno. Este jueves mismo. ¡Ay, no lo puedo creer! Espero que así sea, por favor. ¿No se va a retrasar por nada en el mundo? Eso no lo sé. Ay, bueno, ya es suficiente con todo lo que nos mostraste, Gossip. Y nos has comunicado, la verdad, que es súper increíble. Pero, chicos, no puedo más con esta ansiedad. ¿Qué hago, Gossip? Te voy a contar otro chisme. Ay, Dios. No me vas a decir que hay más. ¿Hay más? ¿Qué? Sí, el último. Tíralo, tíralo, tíralo ya. Lo que nos han pedido mucho es que ahora podremos guardar los gestos y bailes en Pekakide. ¿Cómo? A ver, muéstramelo. Aquí está. Ay, a ver. Ah, Gossip, no lo puedo creer. Mira, apareces tú en la imagen. Sí, sí, soy yo. No sé qué hermosa, soy yo. Increíble, chicos. Vamos a poder guardar, además de nuestros atuendos, los bailes que elijamos como favoritos. Bailes o voces, seguramente. Gossip, eres increíble. Te mereces este increíble aplauso. La verdad es que eres una genia. Gracias por habernos traído todas estas novedades, Gossip. Te súper quiero, amiga. Les dije que Gossip era mi amiga. Se los dije. Y no quisieron quererme. Ja. Mira, vamos a hacer nuestros saluditos de amistad. Gossip, por favor. Y ese es nuestro saludito secreto, chicos, de Anjuega y Gossip. Amigas forever. A ver, siempre, sí. Ok, Gossip, ¿tienes otra novedad para contarnos y mostrarnos? No, aquí terminó. Ah, bueno, puedes retirarte entonces, amiga. Te quiero. También. Win. Win. Y bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Además, ya vieron que me vino a visitar mi amiga Gossip. Nos mostró y nos contó todo, chicos, lo que se está por venir a PKX de los próximos días. No olvides de suscribirte si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en YouTube. También quiero invitarte a que te suscribas, por supuesto, al canal de Kiara Juega y mi segundo canal de videojuegos, que es Anjuega 2. Tan sencillo como eso. Allí van a encontrar otros tipos de videojuegos y gameplays divertidos, por supuesto. Miren, volvió Gossip. Ven, Gossip, vamos a despedirnos. No olviden que los queremos a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!